Y desde trabajo. Pues como os contábamos en el tema anterior, si para trabajar en Python desde local podéis elegir multitud de intérpretes. Hay muchísimos más de los que voy a contar aquí, pero para empezar o para trabajar de manera profesional yo os recomendaría estos. Pero luego al final, como siempre, esto es cuestión de gustos. El más sencillo y el más rápido con el que puedes trastear es con el IDE, que es la versión del propio intérprete que tienes desde la web de Python. Tú entras en python.org y tienes esta consola interactiva para empezar a cacharrear. PyCharm es uno de los más conocidos y más utilizados últimamente de los creadores de JetBrains. Tienen un montón de IDs, además de este, como GoLand, IntelliJ para Java y muchos otros. Otros más que también están con mucho auge es Visual Studio, creado por Microsoft. Este ID lo considero más todoterreno porque, digamos, quiere abarcar todo desde el propio ID, que es muy fácil instalar plugin, pues tanto para Python, Java o cual lenguaje que queráis. Yo mi experiencia es de los mejores ID, sobre todo cuando tienes que trabajar con diferentes lenguajes. Aunque muchas veces, pues, si como herramienta especializada, pues a lo mejor coge a lo mejor un poco frente a PyCharm, que es casi plug and play, de que lo instalas y ya puedes trabajar perfectamente. Luego, para los más locos, pues está BIM, que si no lo conocéis, es el típico editor en terminal que tiene una curva de aprendizaje muy grande porque todo se hace a través del teclado. En sí no hay ratón. Y toda esa base de combinaciones de teclas. Es complicado, pero sí que, por lo menos, yo nunca he llegado a dominarlo a un nivel muy alto, pero la gente que he visto que lo domina profundamente, pues sí que se nota. Yo creo que sí que se alcanzan unas curvas de productividad muy altas. Y luego otro para el inicio de cualquier persona iniciándose en los ID, está Sony. Es un ID para, ellos mismos se definen como un ID para principiantes y ya viene con PyCharm instalado. También un poco para facilitarse esos arranques de, te bajas esta herramienta, empiezas a trabajar con ella directamente. Por último, está Google Collab, que en este curso cobra importancia porque, sí, como os digo, para simplificar esta instalación de Python, casi gran parte del curso va a estar en notebooks de Jupyter. Google Collab es una herramienta creada por Google, básicamente, pues igual que muchas herramientas del servicio de Drive de Google, pues para tener el editor de notebooks en línea, igual que un notebook. Por último, veremos ahora los siguientes puntos de ya entrando en materia con Python.